Lo que venimos a hacer es un apoyo a todo lo que viene llevando adelante el fiscal Cantaro. Consideramos que, hablando mal y pronto, que tiene muchos huevos para mover esto. Él hoy está haciendo la apelación de la declaración de incompetencia de la jueza y nosotros venimos a prestarle nuestro apoyo y a de alguna manera hacerle saber que los pescadores todavía estamos acá. ¿Hay avances en la causa por la contaminación en la ría? ¿En concreto? Evidentemente sí, porque el fiscal, luego de tomarse bastante tiempo, se tomó un año, un año y medio para estudiar toda la situación, decide pedirle a la jueza que ordene el cese de los vertidos contaminantes al estuario. Eso creo que si no es un avance... Ahora, el tema es que la jueza automáticamente se declara incompetente, luego de que esa señora, jueza, tuvo la causa en sus manos durante cuatro años, porque fue secretaria del juzgado donde se tramitaba la causa. ¿Entienden que hay presiones para la jueza de algún sector? No, obviamente, para todos. Yo supongo que... Por eso digo que el señor Cantaro tiene los huevos que tiene que tener, porque debe recibir muchísimos llamados. Esto es una causa que está involucrando nada menos que al polo petroquímico, al Estado Nacional y Provincial, a APSA. No estamos hablando de cosas chiquitas. Pasa que fue una causa que en su momento se trabó por un escrito que presentó una de las partes que pidió ser parte, que no fue iniciadora, que fue la Cámara de Pescadores. Eso no lo vamos a dejar de remarcar nunca. Nos tuvo trabado todo este juicio en la Corte Suprema durante casi tres años. Hoy, habiéndose expedido la Corte y diciendo que no hacía lugar... Por ahí yo no tengo las palabras legales. Pero bueno, que no hacía lugar para los pedidos que hacía esta Cámara y lo dejaba como un tercero, siguió adelante la presentación de la Asociación de Pescadores y el grupo de pescadores que está llevando adelante esto. Incluso, muchos de esos pescadores hoy no están pescando desde hace tiempo ya, porque directamente no da. Quedamos cada vez menos. Ante estas presiones, muchos quieren inclinar la cancha con que se cierra el polo o no hay trabajo, lo único que se le obliga en este caso es a invertir para el tratamiento de esos efluentes, ¿verdad? Claro, a ver, decir que se lleve en el polo de acá es utópico. Lo que sí pedimos es un saneamiento de la ría, una recomposición y digamos que aplique en formas más modernas, podríamos decir, de tratar todos los efluentes. No invita solamente a las empresas, sino también a APSA. Obviamente, APSA, bueno, eso lo pueden ver abriendo Google más solamente. Las fotos lo dicen todo, las fotos lo dicen todo. El agua es negra desde que sale de la cloaca hasta que se desparrama por toda la zona de la Canal Vieja. O sea, ahí no hace falta ni análisis, no hace falta nada, a simple vista. Es agua negra sin oxígeno y, bueno, evidentemente no la hace bien a la ría.